El Decreto Ejecutivo 707, firmado por el presidente Guillermo Lazo, no solo permite el porte y uso civil regulado de armas para defensa personal, sino que también concede una nueva atribución a las empresas de seguridad, la responsabilidad de vigilar los alrededores de los recintos sobre los que ejercen guardianía. Pero para John Garaycoa, miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, nadie puede obligar a un guardia a que se arrogue funciones que no tiene. Y esto no significa que los guardias no quieran colaborar con la policía, sino que la ley no los ampara, asegura. Por ende, cuando el presidente de la República indica que los guardias se van a ayudar al combate de la delincuencia, en ese momento ni siquiera el presidente ni yo, a mi guardia le puedo autorizar que haga uso del arma. Es una decisión personalísima, porque en el momento que hay un herido, hay sangre o cualquier situación que se presente, quien va a ir detenido, quien va a ir preso es el guardia. Pero el Código Orgánico Integral Penal sí prevé las actuaciones en defensa propia y de terceros, en su artículo número 33. Sin embargo, Gustavo Gaete, profesor de Ciencia Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aclara que esto no impide que un guardia sea procesado penalmente en caso de abatir a un delincuente. Porque, de todas maneras, así sea que en efecto haya actuado en ejercicio de legítima defensa de terceros, eso hay que demostrarlo dentro de un proceso penal. Y generalmente, como se tratará de una cuestión de flagrancia, se va a ir directamente al proceso penal en donde en 90 o en 30 días habrá que evacuarse todas las diligencias investigativas, en el caso del guardia de seguridad y su equipo de defensa, para demostrar que en efecto se cumplen y concurren los requisitos de la legítima defensa. Y es esta realidad la que podría generar un efecto disuasivo en los guardias de seguridad privada, contrario al que busca el Ejecutivo con el nuevo decreto. Y a su vez, siempre un guardia en un puesto de servicio va a estar en desventana. Un guardia está de servicio. ¿Cuántos delincuentes están actuando? ¿Cuántos delincuentes están actuando? Mínimo dos, normal cuatro o seis. Si no hay una actuación racional de parte de Fiscalía y de parte de los jueces, así como de los demás operadores del sistema de administración de justicia, definitivamente lo que va a haber es una disuasión a actuar. Por eso, desde las empresas de seguridad privada, que agrupa a más de 65.000 guardias operativos a nivel nacional, prefieren ver este nuevo rol con mucha cautela. No vaya a ser que la cura resulte peor que la enfermedad. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.